El caso de la muerte de Marina Ocarinska El jurado popular considera a Morate culpable del asesinato de su exnovia Marina y la amiga de esta Laura de Loyo Encontramos al acusado culpable de la muerte de Laura de Loyo Chamán Así concluye el jurado que tras seis horas deliberando a puerta cerrada Han respondido a 36 preguntas en las que han considerado probados todos los hechos que le acusan de este doble crimen Veredicto que llega dos años y dos meses después de que Marina y Laura fueran asesinadas a sangre fría Y encontradas en el nacimiento del río Huecas semienterradas en Calviva La fiscalía pide para él 48 años de cárcel Mientras las familias de las dos víctimas de 26 años y tres meses A su salida de la audiencia Morate regresaba anoche a la cárcel de Estremera a la espera de que el juez dice sentencia ¡Gracias!